Déjame tu risa, enséñame a soñar con solo una caricia Y pierdo en este mar, regálame tu estrella La que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía Y te entregaré mi día, hace que mi cielo vuelva a tener este azul Tinta de colores, mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú, y solamente tú, hace que mi alma se despierta con tú Tú y tú y tú, enseñar tus heridas y así la curarás Que sepa el mundo entero que tú no guardes un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento se muere el de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Tinta de colores, mi mañana solo tú, navego entre las olas de tu voz Tú y tú y tú y tú, y solamente tú, hace que mi alma se despierta con tu luz Tú y tú y tú y tú y tú, y solamente tú, hace que mi alma se despierta con tu luz Tú y tú y tú y tú, y solamente tú, hace que mi alma se despierta con tu luz ¿Caramelo?